Y en la carretera Toluca-Tlacomulco, un tráiler perdió el control. Esto ocasionó la muerte de al menos tres personas. También hubo varios heridos. Un saldo de tres personas muertas y seis más lesionadas fue el que dejó una carambola en la autopista Ixtlahuaca-Tlacomulco, a la altura de la comunidad La Venta, en el municipio de Ixtlahuaca. Los reportes indican que el conductor de la góndola con placas de circulación 40AKU9 de la empresa TRL y que transportaba alimentos, perdió el control de la unidad y se impactó contra tres vehículos particulares, un taxi y un tractocamión. En el lugar fueron rescatados los cuerpos de dos víctimas, mientras una más murió cuando recibía atención médica. El chofer de la góndola cedió a la fuga. Este accidente, en el kilómetro 27 más 800 de la Toluca-Tlacomulco, provocó que la circulación se limitara a un carril. Y cuando los peritos y rescatistas comenzaron maniobras de rescate, la circulación se cerró totalmente en dirección a Tlacomulco. Con imágenes de Alejandro Alarcón, Jimena García, NMAS.